Y nos vamos recordando este bonito poporri zapateadito Recuerden que lo nuevo, lo mas nuevo Desde Bachajón, recordando pues a sus amigos El Carlitos Junior, desde Bachajón, champas compadre Y ten sabor Dale sabor, dale sabor A mi chate le goza a bailar, saco loteadito compadre Saco loteadito compadre, saco loteadito Y por ese medio te lo sao Subesidito compadre, subesidito Le gusta bailar pegado al ritmo de mi tambora Al sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de mi tambora Al sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Y dale sabor Junior Y lo vas nuevo popa Hey, 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 hey Supo sabroso Hey, hey Rico, rico A mi chate le goza a bailar, saco loteadito compadre Saco loteadito compadre, saco loteadito compadre Saco loteadito Pa' lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de mi tambora Al sabor de mi tuba lo que mi chatita adora ¿Cuál es un beso? ¡Buebla, bebla, bebla, papá! ¿Cuál es un beso? Y nos vamos con este tema La cumbia del pascalito Y lo más nuevo, lo más nuevo Échatele a Carlos ¡Chun, chun! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hale sabor! El baile del pescadito Es algo sensacional Y se baila pegadito Si te pierdes el compás Y se mueve la colita Como lo hace pescadito Es un ruido original Para el que baila bonito ¡Eh! 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 Y lo más nuevo, lo más nuevo Échatele a Charlie ¡Eh! 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 Y arriba, bachajón, compadre ¡Dale sabor! ¡Zup! 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 Si lo quieres aprender Me consigue el pasito Aprendemos la cola Como lo hace pescadito Como lo hace llegando Hay que mover la colita Con el viento sin sal Para el que baila bonito Que rico baila el chiquilla Que lo baila el pescadito Aunque quiero mirarte Aunque siento que me derrito Que lo baila mi chiquilla Que lo baila el pescadito Aunque solo quiero mirarte Yo me siento que me derrito ¡Eh! 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 ¡Eh Y se baila pegadito si te pierdas el compás Y se mueve la colita como lo hace pescadito Es su ritmo original y se baila muy bonito ¡Ale, sabor! ¡Zup, zup, zup! ¡Bien, bueno papá! Si lo quieres aprender mejor sigue el pasito Aprendemos bien la cola como lo hace pescadito Como lo hace llegando hay que mover la colita Corro el viento sensual para que se vea bonito ¡Qué rico para mi chiquilla! ¡Me lo va a dar pescadito! Aún solo quiero mirarte Yo me siento que me derrito Que lo baila mi chiquilla Que lo baila el pescadito Aún solo quiero mirarte Aún solo quiero mirarte ¡Rico sabor! ¡Rico sabor! ¡Y nos vamos con la copia del pescadito! ¡Vamos! ¡Ven! Segugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugu